Necesitan ayuda en urgencias, quizás sea una diverticulitis, andando ¿Vieres? Sí No se atrevan a tocarme, los reportaré con el jefe y los van a despedir El nombre de la paciente es... ¿Dónde está el jefe, incompetente? Esa de retortijones intermitentes y diarrea También padece... ¡Alájense de mí! ¡No me toquen! Alzheimer Nombre de la paciente Young, nombre de la paciente ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuántas veces debo decirte que no me molestes cuando trabajo? Él es Grey La madre de Meredith ¡Novatos, novatos! ¡Alcald hijo de frank違ner! 1-5ится Gracias.